¡Eso! ¡Todo gracias! ¡Contento de estar hoy en Pymetv! ¿Cuáles son las redes sociales, teléfonos, cómo los podemos ubicar? Primero de nada, Facebook, Instagram, como Pochitos Decoraciones y Eventos, justamente para durar nuestra cuenta de TikTok, como Pochitos Decoraciones, y a través de nuestra WhatsApp, como pueden ver acá, 958-913-2006. ¡Excelente! Gracias, Jocelyn, ya lo saben, amigos, ahí está la información. ¿Cuál es el concepto, se pregunta el público? ¿Qué es lo que tiene para ofrecerle? ¿Qué es lo que el público puede adquirir? Primero que nada, nos dedicamos a lo que son las decoraciones, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de temática. Cumpleaños, matrimonio, baby shower, bautizo, despedida soltero, de soltera, bienvenida a casa para todos. ¿Quieren ponerse más contentos? ¡Sí! Promociones, ofertas, descuentos, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, ahorita para el mes del padre vamos a estar haciendo un sorteo a través de nuestras redes sociales, tienen que estar pendientes, atentos, porque vamos a tener tres premios. El primer premio es una mini deco. ¡Eso! El padre es totalmente gratis. ¡Gracias, Jocelyn! Siempre y cuando nos sigan en todas nuestras redes sociales, les tomen una fotito acá al video que están activos, están viéndonos por acá. ¡Y manden la cartilla de pantalla! Y nos etiqueten tanto el PYME TV como Pochitos de Corazones y Eventos. ¡Excelente, amigos! Ya lo saben entonces a estar atentos a las redes sociales de Pochitos para que puedan ver todas las promociones, todos los descuentos, las ofertas y sobre todo el contenido tan bonito que han subido en sus plataformas digitales para que ustedes puedan conocer el trabajo, el arte, el talento que con mucho cariño realiza la gran Jocelyn. ¡Y por supuesto, Kimberling! ¡Y José Manuel! ¡Gracias por ver el video!